Hola, qué tal, bienvenidos, estamos ahora hablando de lo que se refiere al refuerzo en bajos ¿Cuándo ponemos un subwoofer? Lo ponemos por supuesto cuando necesitamos fehacientemente remarcar los bajos o cuando va a ser nuestra única salida de bajos Si va a ser nuestra única salida de bajos, estamos con un crossover Si no contamos con un crossover, podemos estar manejando un sistema en estéreo full range es decir, con dos parlantes para bajos y agudos y aparte de ese sistema, podemos llegar a proporcionar un refuerzo en bajos con una segunda potencia, ubicándolo un subwoofer o dos subwoofer, dependiendo de lo que queramos hacer No vamos a poder subir mucho el volumen, porque vamos a estar delimitados por la potencia que nos van a resistir los dos parlantes principales y corremos el riesgo de realizar el sonido muy gomoso y poco entendible por el refuerzo en bajos ¿De dónde se suele realizar ese refuerzo en bajos? Es de la salida de subwoofer que nos ofrece el ecualizador Vamos a ver entonces cómo es el conexionado para poder manejar dos sistemas principales en estéreo con todas las frecuencias, es decir, en rango extendido, full range y aparte un subwoofer, por supuesto, con un volumen independiente La salida la tenemos acá, que tenemos un crossover FB1502 de Behringer que en general, bueno, hace hincapié en lo que la mayoría de las marcas utilizan que es una salida para subwoofer en mono Vamos a ver entonces la diferencia y cómo lo conectamos Bueno, acá tenemos el ecualizador Este es un crossover, que ahora no vamos a hablar de él por el momento Tenemos un ecualizador con entrada de plug, in, y entrada de canon, in salida, plug, salida de canon, igual para el otro canal Pero acá tenemos un selector de frecuencia y una salida que dice subout, que es para subwoofer en mono O sea, acá nos está permitiendo utilizar esta salida con un canon que en general la salida de mono de subwoofer nos permite realzar en bajos un sistema en estéreo sin utilizar crossover Hay un crossover interno dentro del ecualizador acá tenemos un selector de frecuencia para la salida de subwoofer que va de 40 Hz más o menos a 150 Hz Eso lo tenés que ir probando porque te va dando una sensación diferente de bajos hasta solamente unas ondas que se sienten a veces hasta un poco más de golpe y en general como tenemos una salida en mono lo que hacemos es ubicarlo si vamos a utilizar una potencia tenemos que bi-amplificar si estamos utilizando una potencia para un sistema en estéreo principal vamos a tener que utilizar una segunda potencia para el subwoofer como vamos a tener solo una salida en mono vamos a tener que utilizar la potencia en mono es decir que ya vamos a ponerla en paralelo o en mono si no contamos con función paralelo vamos a tener que ponerla en puente ya de por sí es una exigencia que va a ser bastante acentuada para la potencia después vamos a ver un poco qué es lo que ocurre cuando la potencia trabaja puenteada que no todas las potencias lo resisten pero con esta salida en mono tenemos que entrar si es con función paralelo la potencia vamos a entrar solo en el canal 1 y vamos a tener salidas en los dos salidas de bafle pero nosotros con el subwoofer vamos a trabajar solo en una y si estamos trabajando con la potencia puenteada vamos a entrar solo en el canal A y vamos a salir con cable pelado ya que si no tenemos alternativa de una salida en espicon en puente tenemos que trabajar con cable pelado como nos indique la potencia de acuerdo al modelo y vamos a salir para el subwoofer es bueno que recuerdes que la potencia en modo puente si el fabricante indica que es aceptable para modo puente recordá que no puede trabajar puenteada en la capacidad de resistencia mínima si la potencia tuya trabaja en 8 y 4 ohms no podés ponerla en puente en 4 ohms tenés que ponerla en 8 en la resistencia mínima no puede trabajar puenteada si trabaja en 8, 4 y 2 vas a poder ponerla en 4 y en 8 ohms no en 2 la mínima de trabajo en estéreo no la podés utilizar en puente eso es bueno porque podés recalentar con la consecuencia quema de la etapa de amplificación entonces la salida mono del subwoofer únicamente para un refuerzo en graves vamos seleccionando entonces la frecuencia de trabajo del subwoofer y manejamos el volumen independiente con la potencia así que bueno, nos vemos la próxima chau